Muy buenas, bienvenidos a Canal 4TV, a los profesionales como cada semana. Hoy vamos a contar con nosotros en el estudio con Don Manuel Amador Jiménez. Don Manuel, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Don Manuel es economista de profesión, pero de vocación ecologista, ¿no? Digamos que es un economista ecologista, ¿no? Sí, así es. Desde hace años, no es la primera vez que me lo comentan. Sí, me considero ecologista desde los 20 años, así que después yo creo que fui economista más tarde que ecologista. Pero antes de que era economista era ecologista. ¿Y hay compatibilidad entre lo que es la economía y lo que es la ecología? Hombre, la corriente occidental o la corriente ortodoxa parece que no, pero evidentemente la formación que yo recibía en la facultad también me incluyó para ser ecologista. Hay una parte de economía ambiental, después incluso hay una economía ecológica y sí, hay una corriente de economía bastante sensible con el tema, donde se procura internalizar los costes ambientales. Entonces, los costes de una compañía, la cuenta de resultados debería incorporar, pues todos los costes de contaminación, todos los costes de degradación del territorio. Entonces la facturación debería ser, la facturación y el coste del precio del producto debería ser mucho más caro de lo que realmente es. Una empresa contaminante debería ser más cara que una empresa sostenible, que no contamina, etc. Eso, hay una corriente en la economía que lo defiende y apuesta por esa línea. En cualquier caso, si hablamos de que economía es administrar los recursos escasos, evidentemente que también ahí tiene mucho que ver, ¿no? La ciencia de la economía, evidentemente, es una ciencia que habla de distribución de recursos y de economía de recursos. Y uno de los recursos que estamos hablando es recursos naturales, recursos del territorio, recursos del aire, recursos del sol, del viento, etc. Y efectivamente son recursos escasos y la otra parte de la economía es la distribución de la renta, hacer una distribución de la renta lo más equitativa, lo más distributiva y justa posible. Bueno, usted depende para quien sea, ¿no? Porque uno defiende que se incline la balanza por el lado del capital y otro por el lado del trabajo. Sin duda. Ahí está uno de posiciones de liberalismo y otra economía un poco más intervenida, más planificada. Yo me encuentro más cómodo en la segunda parte. Bueno, don Manuel Amador, Jiménez está con nosotros esta noche porque además de ser economista, es el director insular de Medio Ambiente, del cabildo insular de Gran Canaria. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, el Medio Ambiente en la isla de Gran Canaria yo diría que está tocado, está afectado por múltiples problemas que hay. La consejería tiene unas competencias, bueno, bastante limitadas, bastante percimentadas también y tal. En muchas ocasiones lo que nos sometemos es dar autorizaciones o resoluciones o prohibiciones en algunas ocasiones, cuando no se pueden autorizar. Y la otra parte, proactiva, en donde estamos intentando conservar, pues, especies en peligro de extinción, intentando reintroducir, especies también, incluso extinguidas y estamos reintroduciendo. Estamos trabajando también en el tema de residuos, que es un tema bastante problemático en la isla de Gran Canaria. Es decir, es un abanico tan amplio que la consejería debe tener unos 300 trabajadores y son escasos. Es una consejería con muchos problemas de recursos humanos en la misma. Y la otra parte, los recursos económicos, ¿no? Pero aún así, teniendo algunos recursos económicos no los podemos invertir porque no tenemos recursos humanos que puedan hacer los procedimientos, las licitaciones, los contratos públicos. Es una consejería compleja, una consejería que tiene muchísimas competencias. En cualquier caso, fíjense que la definición que nos daba Don Manuel es que Gran Canaria está tocada. A mí me parece prudente, ¿no? Yo tenía preparado preguntarle el deterioro tan grande que tiene, ¿no? Porque yo creo que en algunas zonas está muy deteriorada. Sí. Básicamente, la consejería de Medemente se ocupa de los espacios naturales, ¿no? Los espacios naturales son el 42% de la superficie de la isla. Lo que es cierto es que la parte más deteriorada es la que no está calificada como espacio natural. Pero incluso los espacios naturales también tienen su deterioro, su degradación, los impactos de la población sobre el exceso de senderismo, el exceso de carreras de montaña, el exceso de carreras de bicicleta. La parte incluso tolerable. La parte que también ya genera un impacto. Pero después están las partes que están prohibidas. A lo mejor los vehículos a motores en espacios naturales, en pistas o en senderos, que hacen un deterioro de la zona. La fauna está muy amenazada porque la presión humana cada vez le da menos reductos a la poca fauna que tenemos en la isla. Las especies de flora también están amenazadas. No solamente por la presión humana, sino por la presión de otras especies que interactúan con ella. Es decir, la isla está degradada en su parte no protegida, pero es que la parte protegida también tiene sus problemas. La presión humana, sin duda, yo creo que tenemos una isla con 800.000, 840.000 habitantes creo que tiene y unos 200.000 turistas que cohabitan o existen. Es decir, tenemos una presión en un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados con más de un millón de habitantes. Es decir, que esa presión el territorio la sufre día a día. Bueno, ¿y cómo se va a sentir afectada Gran Canaria con la ley del suelo futura que está en la cocina de Teguato Pobre en este momento? A mí me preocupa. A mí me preocupa porque sin el cabildo, yo una de las cosas que estoy diciendo es que el cabildo tiene dificultades de recursos humanos. Tenemos con 300 trabajadores que no la consideran nuevamente. Es verdad que técnicos hay menos entre los 300 trabajadores. Pues hay operarios, hay capataces, hay gente especializada a lo mejor en temas de fauna, etc. Es un elenco bastante grande. Ahí tenemos un perfil a lo mejor de pocos técnicos. Son los que hay, igual que los operarios son los que hay. También, pues el cabildo que tiene dificultades, para transmitir lo que llamamos la calificación territorial, en donde el organismo de calificación territorial, que no depende de medio ambiente, depende de política territorial, pide cuando se va a urbanizar algo, se va a hacer una actuación determinada en suelo rústico, pide a todos los organismos, pide a patrimonio arqueológico, pide a lo mejor a la consejería de industria y energía, pide a medio ambiente, pide a obras públicas, por si hay afección. Y tardan los expedientes, entre 6 y 9 meses, por dificultades de personal y por la dificultad que conlleva este tipo de expedientes. Ahora se le va a pasar a los ayuntamientos esa potestad. Decir si un suelo que es rústico, con protección paisajística o incluso un espacio natural protegido, le puede dar potestad a los ayuntamientos con menos personal todavía, con más dificultades y con menos técnicos, y le da la potestad a que un ayuntamiento pueda hacer esas calificaciones, que ya no sean calificaciones, sino autorizaciones, para edificar en suelos municipales. A mí me parece que es un paso atrás, me parece un paso atrás, y la conservación ahí es lo menos que se está valorando. Yo creo que es un tema preocupante. Me imagino que saldrá la ley, porque la tendencia ahora del Parlamento es aprobarla y casi poner a los cabindos como los malos de la película, cuando los cabindos, si lo que han hecho es algo, es preservar un poco lo poco que queda del medio ambiente, lo han preservado a los cabindos. Es quitarles competencia a los cabindos y procesarlas al ayuntamiento, con menos medios humanos, menos medios económicos y menos medios materiales. Para mí no es nada buena noticia la incipiente ley del suelo. Pero esa ley del suelo que va a traspasar competencias de los cabindos a los ayuntamientos, debería también de llevar técnicos o personal del cabildo al ayuntamiento, porque si no es un disparate. Del cabildo no se van a transferir personal, pero el gobierno canario es habitual. Por ejemplo, la planificación de espacios unatarios protegidos, la antes la llevaba el gobierno canario, se transfieren a las competencias de que la planificación la pasa al cabildo y al gobierno canario, y nos ha dotado económicamente y nos ha dotado de personal humano. La ley del suelo no creo que vaya a dotar al ayuntamiento de nuevo personal. No se vayan a dotar de... O sea, harán algunas especificaciones de, a lo mejor, de plan de ejecución temporal, de una urgencia, se ha podido dotar, pero de nuevo personal no tiene pinta que se vaya a dotar al ayuntamiento, y del cabildo no se va a nutrir al ayuntamiento para personal. Y entonces, si ya hay ayuntamientos que están bloqueados, o bien porque están en crisis económica o en quiebra económica, o bien porque son incapaces de hacer, si ahora le dan unas competencias de estas características, puede ocurrir que eso prolifere las casas o las edificaciones... Las edificaciones ilegales, evidentemente, están también legisladas por el gobierno canario y lo hay en la Consejería de Política Territorial o de Medio Ambiente. Tiene que vigilar que eso no ocurra. Y Medio Ambiente también, a través de la disciplina ambiental. Las casas ilegales, evidentemente, son ilegales. El problema es que cuando alguien pide una autorización, el ayuntamiento la dé de forma más laxa que lo que da ahora mismo el cabildo, lo que da el gobierno de Canarias. Pero las casas ilegales, evidentemente, son ilegales, son ilegales con la ley del suelo o sin la ley del suelo. La cuestión es si la ley del suelo va a permitir legalizaciones que no deberían ser legales. Bueno, eso era un preámbulo casi político por el hecho de que la ley está a punto de salir. Vamos a hablar con don Manuel Amador, en este caso ya, de los problemas de Gran Canaria. Problemas ya, por empezar, por ordenar un poco el asunto. Ustedes son conscientes que aparece un día así, otro también, en los medios de comunicación, la aparición de culebras californianas, ¿verdad? Y, bueno, parece que es un problema gordo, ¿eh? Sí, la culebra californiana, curiosamente, donde único está considerado como exótica invasora es en la isla de Gran Canaria. No hay en ninguna otra parte del mundo donde se considera exótica invasora. Está en California y en algunos otros lugares posiblemente tenga depredadores. ¿Qué ocurre? En Gran Canaria no hay ningún depredador de la culebra californiana. Y tiene un efecto, no hace daño a las personas, no muerde, no es venenosa, pero evidentemente es una culebra y hace mucho daño a la fauna. Está haciendo un daño terrible al lagarto de Gran Canaria. El lagarto de Gran Canaria es el mayor de todos los lagartos de Canaria, y ya es un famoso lagarto de la gomera gigante, el lagarto del diálogo. Por el de Gran Canaria es el más grande, es un gran desconocido, y está corriendo cierto, serio peligro con la culebra. Es una de las partes importantes de su dieta. Otro, curiosamente, a los primeros años que se detectaba la culebra californiana, en la dieta principal era el lagarto de Gran Canaria, la lisa y el parenquén, ahora ya está teniendo dificultades de encontrar el lagarto porque se lo ha comido, a los grandes no, porque a los grandes les puede hacer frente, pero a los juveniles no llegan a la edad adulta porque se los come la culebra. Han cambiado la dieta, ahora están comiendo ratones, están comiendo ratas, incluso hoy están empezando a comer pájaros. Ya se están subiendo, no sé si se suben a los árboles, pero ya están habiendo consumo de canarios, de jilgueros y tal, con lo cual el daño que están haciendo a la fauna de una canaria, que no están acostumbrados a esta serpiente, a esta culebra, porque no están habituados a verla, entonces con lo cual no son de defenderse, es un serio riesgo. No tienen riesgo para las personas, eso es cierto, pero para la fauna de Gran Canaria están haciendo un daño terrible. El año pasado se le recogieron creo que 850 culebras. Ya en lo que va de año, hasta el 15 de mayo, se habían recogido 450 culebras. Este es el récord, el récord de culebras capturadas hasta el 15 de mayo. Esa es una mala noticia, que todos los años capturemos más. No es que seamos más eficaces cogiendo culebras, sino que cada vez hay más. Ya empezaron en la zona de la zona de Valsiquillo, San Roque, después apareció en la zona de Galdar, otro foco. El año pasado en la zona de Montaña de la Data, en el municipio de San Bartolomé, pero es que antes de ayer noche me llamaron que había una atropellada en Montaña Alta de Guía. Después apareció hace escasamente 20 días otra en los tilos de muelle. La expansión ya está empezando a colonizar toda la isla. El problema es que si nos gusta la fauna, la poca fauna que tenemos de Gran Canaria, nos gusta, están poniendo en peligro la fauna de Gran Canaria. Estamos sospechando que ya no es un tema casual. No es que la colonización de la culebra sea natural, sino que hay gente que las está soltando en diferentes puntos de la isla. Lo que pedimos es que haya un control y una responsabilidad por parte del vendedor, de los vendedores, y por parte del usuario de los que tengan enterrarios, que las culebras no se pueden cerrar. Si usted no la quiere, el cabildo se hace cargo de ella. No la suelte en el medio natural, pero nos hace un daño terrible. ¿Y cómo se puede paliar entonces esa situación? Porque ya casi es una epidemia, ¿no? Hombre, los medios ahora mismo, como es un bicho que asusta a la población, a través de la llamada al 112 ya hay un dispositivo que hay operarios que van a capturarla, o si dice, encontré mi casa, mi finca y tal, hay operarios que ya van a hacer la captura o a aconsejar a la persona que esté en su finca, en su casa, qué es lo que procede a hacer. Después hay un sistema de trampeo también, que hay un método de trampa, que se dejan también posiblemente en los sitios y tal, para que ellos vayan. El método más eficaz evidentemente es el de la alerta temprana, que es la llamada al 112 del ciudadano que la haya visto. También estamos intentando hacer un sistema de captación a través de fenómonas sexuales, a ver si podemos atraer al macho o a la hembra de fusión a la fenómona que se ponga. Y es más, hoy es jueves, pues ayer salieron 90 culebras vivas, que ya es complicado mandar 90 culebras vivas a Estados Unidos, a California, que la universidad, no sé si la de Berkeley, una universidad californiana, está colaborando con nosotros de forma gratuita, porque están muy preocupados de que una especie que ellos la tienen en California, de forma natural, de forma admitida, que haya invadido Gran Canaria. Ellos de forma altruista, pero de forma puntualista también con científicos y catedráticos de la universidad, están colaborando con estas 90 culebras, a ver si detectan, porque claro, la morfología de la culebra californiana puede haberse aquí en Gran Canaria, puede ser ya diferente a la de California, entonces quieren ejemplar de vivos a la de Gran Canaria. Se lo hemos mandado, 90 hace unos 15 días, 90 ayer, es decir, que unas 180 culebras tienen vivas allí en California, para ver si podemos detectar cuál es la fenómona que sería el componente para traerla, entonces que las trampas fueran mucho resultivas, se le pondría ese aroma, ese olor, ese olor en las trampas, con lo cual la capacidad de captura sería mucho mayor. Esos son los tres métodos, ¿no? El trampeo sistemático, la alerta de los ciudadanos, y el tema, a ver si el tema de la feromona es nosal. También sé que hay un perro que lo están administrando de forma experimental para la captura olfativa de la culebra, a ver si lo detectan, pero se está en fase experimental, ya hace dos años no fue efectivo por problemas de otra índole, pero el mismo responsable, de forma también altruista, lo está intentando distrar, y está diciendo, cuando el perro sea efectivo, se lo traslado al cabildo a ver si somos capaces de incorporarlo o tal. Y luego hay otro método que se llama, bueno, yo creo que con esos cuatro métodos a tal, hay otro, un quinto método que ahora mismo, también se ha intentado hacer con aves rapaces, pero el de aves rapaces no fue fructífero y tal. Ah, el voluntariado, y luego hay campañas de voluntariado, creo que el sábado hay otra, la última ya de campaña de voluntariado, si no me equivoco está en Galdar, han habido pues siete u ocho campañas durante lo que llevamos, desde aproximadamente a finales de abril hasta ahora, y todos los fines de semana hay voluntarios que van, y en las campañas voluntarias, bueno, hay algunas, yo fui a una el año pasado, y se capturaron 19 culebras en esa jornada de voluntariado. Claro, es muy importante porque en el fondo, tengan en cuenta que lo que está en peligro es nuestra fauna, es decir, ya no es un problema de la culebra, es un problema de que nuestro lagarto, que es el lagarto más grande que decía antes don Manuel, del archipiélago agrario lo vamos a perder, la lisa, es decir, todo ese, que además hay algún irresponsable, algún dueño de alguna finca, que para quitarse de en medio, pues, a algunos lagartos, porque le molestaban las uvas, pues se ha llevado una culebra a su finca, es decir, hay gente que es irresponsable para todo, ¿no? Efectivamente, hay un caso, no es el mismo caso porque es otra finca, hay una finca de verbo, en una zona de Telde, no sé si de Telde o Alsequín, que no nos deja acceder a tal, con los voluntarios o con el trampeo, por el interés de tener trampas allí, porque los lagartos le hacen daño a los perros, y dicen, bueno, mientras no tenga lagartos, tenga culebra, me da igual, claro, es que cada culebra puede poner entre 12 y 6 huevos, cada culebra es exponencial, el crecimiento es exponencial, pero brutal, es multiplicado por 12, el exponente es 12, de una puede ser 12 crías nuevas, Claro, porque además es un animal, que como está colonizando, porque cuando está en California, solo pone ese huevo, pero cuando está en un territorio como este, que está colonizando, pues pone el doble de huevo, no solamente eso, sino que es una culebra que se adapta a todas las altitudes de la isla de Gran Canaria, costa, medianía, y cumbre, puede adaptarse a cualquier zona, es un animal, pues, efectivamente es muy peligroso, y se adapta muy bien a la climatología que tenemos en Gran Canaria. Bueno, pero no solo culebra, tenemos en Gran Canaria, también hay un problema con las cabras, ¿no? Con las cabras... Las cabras son, pero posiblemente el mejor queso del mundo, yo creo que estaría en Gran Canaria, con esas cabras no tenemos ningún problema, las cabras estabuladas, o las cabras con dueño estabuladas, son un manjar de la isla, no solamente para la elaboración de queso, sino también venden leches, etcétera. ¿Y la cabra? Y la carne también de cabra, esas cabras están, no solamente son riquísimas la producción que genera, sino que están incluso apoyadas por el cabildo, el cabildo sede bastantes fincas públicas, para que el pastor pueda llevar esas cabras a pastorear, a consumir los pastos de la zona, y nos hace un favor, son los mejores bomberos que tenemos, son las cabras y los aves, porque nos quitan combustibles de los montes. Esas son las cabras que están estabuladas y reguladas, y son en torno a 70.000, 80.000 cabras que están apoyadas, no solamente por medio ambiente, sino evidentemente, por la Consejería de Soberanía Alimentaria, y sector primario del Cabildo, y por la Consejería del Comino Canel, también el tema de las cabras estabuladas y reguladas. Tenemos un problema con el 1% de esas cabras, no de esas cabras, sino cabras que, por lo que fuera, se han soltado, se han escapado, se han dejado de otra, y generación tras generación, han mantenido cabras sin las que. Estamos hablando de entre 500 a 1.000 cabras que hay en el Gran Canaria, que se comen, la repoblación, es decir, que Europa nos ha dicho, te estamos dando subvenciones al cabildo para repoblar, y las cabras se las comen, es decir, te estamos dando 500.000 euros, un millón de euros, para repoblar la isla, y lo estás tirando a la basura, porque deja que las cabras se las coman. O sea, la Unión Europea nos ha dicho, y no es un tema de dinero, nos ha dicho, están poniendo en peligro las repoblaciones, pero es que no están poniendo solo en peligro las repoblaciones, estamos poniendo en peligro la biodiversidad de la flora que hay en la isla de Gran Canaria. Hay plantas en Gran Canaria que solo están en Gran Canaria, no hay en ningún otro sitio del mundo. Bueno, pues las plantas, las cabras se están comiendo esas plantas. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos si no actuamos contra esas cabras? Pues, por incapacidad, por opresión social, por cobardía, a lo mejor no actuamos contra esas cabras, y vete a saber si alguna planta de esas tendría la solución para enfermedades equis, la del cáncer, la que fuera. Y a lo mejor el principio activo de esa planta, que no esté investigada, porque hay muchísimas plantas en la isla de Gran Canaria, no están investigadas todas las sustancias activas, a lo mejor tiene alguna solución. Independiente de que fuera o no tuviera alguna solución, pero a lo mejor hay un botánico, nieto nuestro, hijo nuestro, tal, que estaría encantado de verla. Y a lo mejor, a algún momento, hay algún día un turismo que quiere ver esa planta en concreto, o ese pájaro en concreto. Pues tenemos que velar, porque una joya única en el mundo, la preservemos. Un ejemplo que siempre ponía, dejaría el director del museo del Prado, dejaría que una cabra se comiera un Velázquez, un Velázquez único, tal, evidentemente si deja que se coma un Velázquez, sería un irresponsable. Nosotros, si dejamos que esas cabras se estén comiendo endenismos únicos en el mundo, o se estén comiendo la revolución, somos unos irresponsables, con lo cual, hay que actuar de la manera que sea, o bien con apañada, o bien con abatida, o bien con un lazo. Cualquier método es factible para sacarlas de ahí. Y hay que sacarlas todas, no se puede dejar dos, porque dos son también crecimientos exponenciales, no como la culebra, que son 12 huevos o 16 huevos, pero puede dar dos paisos o tres paisos a una cabra, o sea que el crecimiento también se ha que exponencial, con lo cual, hay que quitarlas todas. ¿Hay un censo? Están hablando de entre 500 y 1.000 cabras, no es un tema tan alarmante como la gomera, y la gomera están hablando ya de 20.000, pero 20.000 porque no se ha actuado, ahora ya el gobierno de Canarias está intentando actuar, intervenir en la gomera, porque el problema es grave, en la gomera también se están comiendo en de mismo, y en la gomera no hay ese problema, en la gomera lo tienen clarísimo, hay que acabar con las cabras, y están poniendo todos los métodos para hacerlo. con abatidas, el parque de Garajonay hace todos los años abatidas, y ponen un cierre, se prohíbe el paso, porque estamos haciendo control de herbívoros así de estrado, y nadie pone tal, porque para ellos la gomera, el parque de Garajonay, es el tesoro y es el atractivo turístico de la isla, entonces dicen, bueno, hay que preservar el Garajonay, entonces si hay que matar las cabras, se matan las cabras, o hay que sacarlas de la forma que sea. Controles de herbívoros, así, de forma tal, hay en todas las partes del mundo, herbívoros, digo almorcierbo, digo jabalí, hay en todas las partes del mundo, y bueno, es un control ya reglado, y establecido por todos los organismos que definen la biodiversidad. No olvidemos que el control de la cabra, estamos hablando que está catalogado la cabra, y el gato ha silvestrado, como de las 100 especies exóticas invasoras, más peligrosas del mundo. O sea, por la UICN, el organismo científico de conservación de la naturaleza. Bueno, si le sirve, recuerdo yo en el año 2007, en Galápagos, en la ciudad de Galápagos, también se habían metido cabras, no sabemos bien, no saben ellos bien, en alguna de las islas, y como se comían los enemismos, iban con el helicóptero, pum, 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 matándolas, ¿no? Efectivamente, en Galápagos extinguieron a las cabras, las últimas cabras, o sea, eran más lejos, que no podían acceder, ¿verdad? Desde el helicóptero. Desde el helicóptero, sí, sí. Bueno, pues, ya para terminar y la publicidad, terminar el tema de las cabras, ¿está previsto que haya apañadas recientes? Hemos autorizado, en el año 2016, se autorizaron 19 apañadas, los resultados de esas apañadas, con los resultados que nos han dado total, porque tampoco le exigimos a la gente que tenga resultados, pero les pedimos que por favor nos den la información, de las 19 apañadas, fueron 30 cabras apañadas, y vamos a decirlo todo tal, porque la gente dice, no, la apañada es la solución, vamos a ver, la apañada, si tú me das elegir entre una apañada y una batida, es mucho más fuerte una apañada que una batida, ¿por qué? Una apañada, no son apañadas en Gran Cana, el concepto de apañada es más bien, trasladable a Fortentura, rodean las cabras, las meten en un corral, entonces, incluso la apañada en Fortentura es, finalmente, para identificarla, le pongo el dueño, le pongo el crotal, esta cabra es mía, y la sigo soltando, la sigo consumiendo, y así, no olvidemos cómo está Fortentura, Fortentura, gran parte de su erosión y desertización, es por culpa de las cabras, bueno, Fortentura lo ha elegido así, y yo lo cambiaría, pero, pero eso no lo quito, pero una cabra, capturada en Gran Canaria, que no es apañada, es a lazo, es capturada vivo, se le pone un lazo, se la arrastra, en algunas ocasiones le arrastra, pero eso da, se ahorca, si es un macho de 70 kilos, 60 kilos, tirando para un lado, dos hombres, o tres hombres tirando para otro, al final, tal, la cabra, a veces muera horcada, cuando no muera horcada, ahí llegan vivas, cuando llegan al destino, al final las matan, vamos a ver, entonces, estás haciendo sufrir al animal, dos, tres horas, porque, no nos olvidemos, el gobierno canaria, nos prohíbe, reintroducirla, en ganadería, una cabra, una cabra, asilistrada, salvaje, sin crotal, no se puede reintroducir, en ganadería, porque puede contaminar, eso dice el gobierno canaria, puede contagiar, las muertes de tuberculosis, de brucelosis, etc., y la ganadería, está abulada, tal, se sabe, la trazabilidad, el origen, el nacimiento, y tal, es X, entonces, esa es tan exenta, tiene un control veterinario, una cabra, que no tiene un control veterinario, desde su origen, no se puede reintroducir, en ganadería, dos, no se puede meter, en el circuito alimentario, no la puedo, decir, bueno, la lleva al matadero, y le damos de comer, tal, no, solo el gobierno canaria, permite, el autoconsumo, es decir, una cabra, capturada, en vivo, la mata, en caso de un asadero, en caso de una fiesta, y la pueden consumir, no la pueden ni vender, ni reintroducir en ganadería, dos, entonces, entre ese método, hay, eso fue en el 2016, dice una apañada, y ahora en el 2017, hay 51 autorizaciones de apañada, lo hemos apañado, porque la presión social, dice, que el método mejor, para capturarla, es la apañada, bueno, vale, la dejamos apañada, que digo yo, que el término está mal utilizado, son animales capturados vivos, pero, yo preferiría, las batidas, pero bueno, la presión, quiere, que no, no ver como se mueren, en vivo, y tal, bueno, vale, pero que el animal sufre más, en una captura en vivo, que una batida, sin duda, y ante ti no es publicidad, perdón, un minuto, a control, un minuto nada más, pero es que además, don Manuel no ha comentado, pero el riesgo que sufren las personas, que hacen las apañadas, es mucho mayor, que en una batida, la Unión Europea, de hecho, nos ha prohibido, que con fondos europeos, no podemos suficionar nosotros, eh, eh, una apañada, para evitar, el riesgo que pone, tal, yo tengo un vídeo, que es demoledor, que es, lo graba, la gente de Jekylland, del Bubui, en donde, estaba la gente, pues, no sé si estaban, descansando, estaban comiendo, ser un macho de eso, de 50 o 70 kilos, desbocado, yendo hacia abajo, que la gente tuvo que abrir, y tal, y él, bueno, él vendría huyendo de algo, se asustó, y venía, a, a tirar a la gente, al precipicio, el vídeo, es demoledor, el vídeo da, da miedo, es un animal, una cabra, un bifo, pues, no, pero un macho, cabrillo enfadado, yo no quiero estar de lado. Bueno, por lo dicho, vamos a publicidad, y en tres minutitos, regresamos de inmediato, para seguir hablando con don Manuel, Amador Jiménez, director de gobierno, del Cabrillo de Gran Canaria, de Medio Ambiente. Gracias.